Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Son las 2.30. Dos de la tarde, 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una familia del barrio La Paz, en Bosa, denuncia que varios de sus integrantes fueron agredidos por policías después de que, según las víctimas, uno de sus acompañantes fue atacado por delincuentes. Héctor Rojas nos cuenta qué fue lo que pasó. Héctor. Juan Diego, mire, pues en esta presunta agresión por parte de uniformados fueron golpeadas dos mujeres, un hombre y tres menores de edad que estaban precisamente buscando ayuda, apoyo de las autoridades luego de que, según la familia, habían sido atracados por algunos delincuentes. Pero, ¿cuál es la versión por parte de las autoridades sobre esta presunta agresión? En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Estas heridas de la señora Marisol fueron causadas, según ella, por uniformados en la localidad de Bosa. La afectada denuncia que ella, su esposo y otros dos amigos estaban pidiendo ayuda después de ser atacados por otras personas. Pero cuando llegó la policía, se presentó la discusión. No sé por qué razón el policía la agarró del cuello, la mandó contra la pared. Entonces yo le dije, venga, no sea abusivo, no le pegue así. Entonces él se me vino contra mí, me pegó. Entonces mi esposo, de ver que eran muchos policías, él se vino para la casa y en ese momento llegaron también mis hijos, agrieron a mis hijos, a mí me daban patadas. Según Marisol, sus tres hijos menores de edad salieron a auxiliarla, pero también fueron golpeados. A mí me dieron 15 días de capacidad, al de 17 me le dieron 6, y a la niña me le dieron 3, y al otro me le dieron 5. El comandante de policía de Bosa atendió el reporte de los afectados y anunció una investigación. Rechazamos todo acto de agresión por parte de nuestros uniformados hacia la comunidad. Ningún motivo de policía justifica el exceso de la fuerza. Es por eso que se inició una investigación disciplinaria para determinar las causas que llevaron a este tipo de procedimientos. Apoyados en videos de cámaras de seguridad, las autoridades determinarán responsabilidades de las dos partes. La familia ya radicó la denuncia ante la fiscalía y en el transcurso de la tarde se reunía precisamente con autoridades de Bosa para ampliar los detalles sobre esta presunta agresión. Información en Bogotá, Héctor Rojas, Noticias Caracol.